La Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, vino a Machala este jueves y concedió una rueda de prensa en un hotel de la capital orense. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y con todas los representantes de los medios de comunicación local y nacional. Un saludo cordial a nuestro Presidente de la Junta Provincial Electoral, Mario Rodríguez, al General Marco Villegas. Gracias por acompañarnos en este recorrido a nivel nacional como delegado y coordinador de la Policía Nacional a nivel de todo el territorio nacional para las elecciones del 2021. Un saludo cordial a nuestro Director Provincial, Mario Ruano, que nos acompaña el día de hoy y también a los señores miembros vocales de la Junta Provincial Electoral. Gracias por acompañarnos. Un agradecimiento a nuestra Directora del ECO 911 por recibirnos y facilitarnos estas instalaciones para la reunión de trabajo y ahora para esta rueda de prensa. Bueno, primero hacer público el agradecimiento y la felicitación a todos quienes conforman, a las instituciones que conforman la Mesa de Seguridad Nacional, entre ellos al ECO 911, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, a la Policía Nacional, a los militares, a las Fuerzas Armadas que nos acompañan en esta jornada democrática. Nuestro agradecimiento a nuestro agradecimiento a la gobernación, al señor gobernador, a sus representantes en el territorio, a los tenientes políticos. Un agradecimiento público al compromiso y al trabajo en que se han sumado la Prefectura de esta provincia, a los señores alcaldes, a los miembros de las juntas parroquiales, que son actores principales en territorio. A todos y a cada uno de ustedes, a las instituciones que han colaborado, a la defensa civil, a los bomberos, para que la jornada electoral pasada del 7 de febrero sea calificada por los organismos internacionales de exitosa, en un ambiente de paz, de armonía, de alegría, y que ha sido excepcional en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica. Los ecuatorianos hemos demostrado que somos capaces de aunar esfuerzos, de arrimar el hombro para defender la democracia.